hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes como usted se habrán dado cuenta de este nuevo audio de 19 minutos entre dos personajes uno los abogados de salazar y otro abogado del banco del estado de como despotrican y de cómo se destapan las cloacas las alcantarillas y como daniel novoa utilizando el poder político y dinero del estado con ayuda diana salazar arman casos para por ejemplo perjudicar a su ex suegro al señor este gol van que es para el papá de la ex mujer y madre de la hija novoa para que vea que este tipo novoa es un inestable mental y además que diana salazar siempre ha participado en estos casos y se demuestra una vez más que la fiscalía no persigue delitos o la impunidad diana salazar utilizando la fiscalía lo que hace es utilizar todo el poder para perseguir enemigos u opositores políticos así es ya le vamos a mostrar los audios la captura de pantalla de que esto es serio es decir en tan poco tiempo daniel novoa ha tenido tantos casos de corrupción peor que el aso así es ya el aso en su año y casi seis meses siete meses se le detectaron como tres ya no voa en seis meses ya van como cinco rápidamente olón el tema me trata hacia ahora el tema de la embajada el tema de la hija de las mujeres es decir completo este tipo vamos a mostrar la captura de pantalla aquí está viendo que es el asambleista palacio ya le vamos trae el audio se abrió la caja de pandora ya salió a la luz una vez más las macabras y asquerosas intenciones de novoa y la fiscal salazar para perseguir políticamente a sus adversarios leonardo toledo abogado de mayra salazar en una conversación con francisco fierro tamarit ex abogado y defensor de novoa y abogado actual del banco del estado aseguró que le habrían pagado 150 mil dólares con el dinero del banco del estado para que su clienta involucre en su versión en el caso metástasis al ex suegro de novoa roberto golván ahí está es decir novoa con dinero del banco del estado le pagan para que metan a su ex suegro roberto golván no sólo eso toledo también aseguró que los casos purgas y metástasis son un supuesto invento de la fiscal diana salazar para perseguir a sus enemigos este es el nuevo ecuador de corruptos de corruptas y farsantes así es ya vamos a mostrar los audios como le estamos prometiendo pero esto es contundente lo que es aquí de que se pagó 150 mil dólares del dinero del estado así es porque ese banco es del estado es dinero todos los ecuatorianos ese dinero que debió usarse para salud educación seguridad viabilidad se lo pagó a un par de sinvergüenzas para armar este caso y meterlo a roberto golva un ex suegro de daniel novoa es decir este tipo de novoa es un psicópata es un loco completo vamos ahora sí a mostrarles poco a poco los audios a ver presten atención a déjenme subir el volumen para que ustedes puedan escuchar ahí está escuchen aquí va no es que esta línea es segura te lo pongo así porque después de ver esa actitud de haber de ricardo novoa de esteban novoa del presidente del banco y de la otra vieja de la que sabía lo que se estaba haciendo no ha pasado absolutamente nada es decir han demostrado un desprecio absoluto y les ha valido ver entonces francisco para mí es el momento preciso para hacerles a todos ahí está esta es la primera parte ahora vamos a mostrarle la siguiente porque esto continúa ahora aquí está la siguiente parte y yo sé contar historias yo sé explicar las cosas que pasan porque si no supiera no es por mayra pues por lo que yo he hecho entonces si yo no supiera contar historia el éxito que han tenido estas dos cosas donde ha estado mayra 3 porque ahora son 3 si de aquí hay un buen trabajo yo puedo poner a temblar ese banco y entonces mira francisco te voy a pedir de favor faltan unos días para la versión de mayra el 20 verdad sí señor faltan unos días pero si a mí no me solucionan francisco ya este tema yo los voy a incendiar yo no puedo permitir que no paguen poder mal yo le dije el trabajo vale 500 mil haciendo una pausa el trabajo vale 500 mil se escuchaste todo se escucharon todo este trabajo de metástasis purga para meter al ex suegro no boa y para que salazar persiga a sus enemigos costó medio millón de dólares así esto es lo que sigue este tipo vamos a seguir con la siguiente el siguiente audio aquí está ha visto que no solamente un caso sino que el caso parió otro ustedes han cruzado los dedos para que mayra cierre su testimonio en metástasis ya lo cerró el pedido de alguien han solicitado que haga una ampliación de su versión verdad entonces en esta ampliación se corre el riesgo de que se sepa lo que hasta ahora no se sabe tú crees que no van a pedir el movimiento de ingresos a la cárcel tuyo entonces se sigue anclando que tú eres un empleado del banco y te reunías con con mayra entonces no es tan difícil creer lo que ya han venido repitiendo desde hace rato que a mayra le sembraron la la las historias y y sumado a los otros problemas de don ingenio y la plata que salió y entró tú crees que eso le conviene a esos hijos ese banco de va a temblar ahí está mis estimados amigos ahora vamos a mostrar la siguiente captura de pantalla porque aquí viene lo interesante así es diana salazar también está involucrada ya salazar ya le vamos a mostrar esa parte del audio donde diana salazar está involucrada porque también también esta señora no no me sorprende es decir el tema es que esta señora se ha prestado y porque tiene el poder hacia ahora tienen poder esta gente piensa que son intocables pero la cosa es que el poder no es eterno de para siempre se la acaba y va a tener que responder vamos a mostrarle por ejemplo estos audios que están aquí escuchen tú te imaginas a todos esos hijos de articulando que la historia del banco era mentira y la joden también a la fiscal dedicado seis meses los he hecho quedar como héroes ya no van a tener que pagar cuatro millones probablemente cobren 6.5 millones de dólares pero tendrán que salir embarcados en tremendo problema yo he amenazado yo me cabreado yo he dicho yo lo sé grabado les he dicho tengo todo para hacerlo a mí me contrataron por metástasis metástasis parió purga necesito que me paguen 500 mil dólares 500 mil dólares es que él lo contrataron para armar el caso metástasis purga etcétera vamos a repetirle la parte de la fiscal a ver aquí está aquí vamos a repetirle escuchen esta parte todos sus hijos de articulando que la historia del banco era mentira que la historia del banco era mentira y la joden también a la fiscal y la joven también a la fiscal así es la joven también a la fiscal entonces este meme como aquí estamos viendo el ciudadano juan pablo castel de irabarne dice diana salazar cuando se da cuenta que no puede mandar a llenar a la delincuente que armó los casos metástasis purga plantando pruebas y comprando confesiones porque es ella misma así es diana salazar hasta la fecha hoy no ha dicho absolutamente nada calladita así es en silencio total diana salazar mis estimados amigos como está este meme si soy yo así es toda esta señora que sale en el caso porque como usted escucharon el audio que esta historia es una mentira todo todo este caso fue forjado fue armado fue planificado para perseguir al ex suegro en oboa y para perseguir a los opositores políticos de diana salazar así es si esto se descubre porque es mentira no porque es verdad mentira y ojo estos audios no son ante inteligencia artificial que saben que la voz general por inteligencia artificial se notan que son sintéticas que se notan que no son naturales y ustedes han escuchado estos audios se nota y se puede percatar que es una conversación natural de entre dos personas que la han grabado y por ende yo no soy experto en peritos o informático pero una persona se da cuenta cuando hay una conversación normal y esto es una conversación normal que estamos viendo así es ahora como ustedes pudieron observar todo esto es completamente una podredumbre completa es decir una creo que la cloaca sería un paraíso sería el cielo comparado con lo que estamos viviendo diana salazar debería seguir y sentir y sufrir el mismo destino que ya ni engañes que está en bolivia como mínimo diana salazar y daniel noboa otra raya más al tigre rápidamente el tema pecula a la consulta popular el tema de rusia la farro fiesta en españa en españa el tema de la embajada mexicana el tema el caso olón y ahora este caso de a me está olvidando el caso de los contratos a los familiares y también el tema ahora de que ha usado dinero del estado para tratar de hacerle la maldad a su exor es decir este tipo es un psicópata es tanto como él mismo hacía que él es un pésimo enemigo claro tiene dinero porque lo único que tiene es dinero y maldad cualquier persona porque este tipo no va sin dinero es absolutamente un payaso así es no va solito sin guardaespaldas y nada en el guasmo en el sur de guayaquil o en cualquier zona caliente del país no es nada así es se lo comen se lo comen completamente no y además que este tipo es un retaco es decir bueno usa plataformas pero yo no quiero irme con eso el tema del físico la cosa que este tipo es malvado es de corazón perverso así yo pensaba que lenin moreno era un ser malvado no este tipo está superando a moreno en maldad para que se den cuenta entonces está bien claro el tema de que novoa ya cometió un poco tony y como es ecuador gracias al 7 veces y gracias a trujillo porque con el cuento que los jueces son correctas porque si fueran correctas ya no va a estar a preso ya seis le hemos contado seis delitos y novoa sigue en funciones en eeuu en europa en asia mínimo con una una no te perdonan con una como mínimo la gente lo que hace es decir los involucrados prácticamente lo que hacen es renunciar y de ahí comenzan las investigaciones y por general siempre terminan presos entonces eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias a la me gusta que los comentarios que piensan de esto y nos vemos una próxima oportunidad chao